Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto donde vamos a reaccionar a MP3 y sus locuras. Ya sé que queda pendiente por ahí hacer un directo con la tercera parte de la entrevista que le hicieron a MP3. La verdad es que, aunque fue muy buena, dejó algunas cosas que desear ahí también un poquito, pero... Pero pues está bien, fue una muy buena entrevista también. Ahorita vamos a ver tips para comprar en la paca. Yo me imagino que MP3 nos va a dar todos esos tips para que las enfermedades que vengan de esa ropa de persona fallecida en otro país, pues no se nos contagien a nosotros. Deben ser los consejos que MP3 nos recomienda un poquito. Entonces vamos a ponerle play para ver qué onda. Oye, dejas de hacer estos videos un ratito y se siente feo, ¿eh? Vuelves a escuchar el intro y te regresa a la vida, pues. Hola, ¿qué tal mis queridos? Ay, bienvenidos una vez más a... No mames. Güey. 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 Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Con velas y todo, agua. O sea, MP3 sí es muy creyente de todas esas cosas. Guau. Ya mejor ni digo nada porque entre no creo y no creo, me hacen brujería y al rato ya ven. Ya todo lo que me pasó, pero bueno. Para que les quede constancia. Ay, me. En vez de andar comprando muñequitas, pinta tu pared, güey. Pero bueno. Además, a este es su canal, a MP3. Yo soy Mari. Y el día de hoy te voy a dar tips para ir a comprar a la paca. Tip número uno. Tienes que meter en una bolsa... En una bolsa la ropa que compras y meterla una hora al horno para matar todos los microorganismos que tienen ahí. Bueno, yo he comprado en la paca desde hace muuucho tiempo. Muuucho. Claro, porque no tienes para otra cosa. ¿Verdad? Me recuerda que el video de cuando van a hacer, este, diligencias a las casas de los deudores a Coppel. Y sale una señora, este, con un... Tenía también así un símbolo religioso, ¿no? Y le dice, ¿y eso qué es suyo? Y la señora dice, sí, claro, me cumple todo. ¿Y no le ha pedido dinero para que pague Coppel? Ay, no, no puede ser, amigos. Porque es donde he encontrado ropa de mi talla. Muchos me dicen, ¿por qué no compras en Shane o Shane, como se diga? Es que tiene razón, amigos. Tiene mucha razón. Pues es el único lugar en donde puede comprar en Estados Unidos. O sea, de donde viene la ropa que MP3 compra en la paca. O sea, pues hay tallas muy grandes. Ahí la sociedad es muy inclusiva, ¿no? Entonces, claro que MP3 tiene que comprar ropa ahí porque no tiene otra opción. Yo he checado las tallas, las medidas de las tallas de la 4X. Porque yo creo que solamente llegan a la 3 y 4X. Y no me queda. Aimee, ¿no te has puesto a pensar que probablemente si no hay ropa para ti en México, debas hacer algo para encajar un poquito más con la sociedad? O sea, súmalo a una de las desventajas que tiene, pues, tener tu peso. No te lo estoy diciendo como una ofensa ni como gordo, no sé qué. Te lo estoy diciendo porque es una señal. Las empresas no gastan dinero en ropa de esa talla porque para empezar mucha gente probablemente no va a llegar ahí porque el estado de salud desafortunadamente sí tiene mucho que ver con el peso. Díganme lo que quieran. Yo sé que por ahí hay doctores que dicen, no, no hay que ser pesocentristas. Y no, no le digas a tu paciente que baje de peso. ¿Cómo no? Amigos, de verdad, cada una de las enfermedades incluidas, el cáncer, por ejemplo, sus factores de riesgo más importantes son la obesidad. Estarías cayendo en una contradicción si a un paciente tú no le dices baja de peso porque es tu salud. O sea, es como si no le dijeras a un paciente que deje de fumar si tiene preocupación respecto a ese tipo de enfermedades porque tú no quieres ser fumador centrista. O sea, por favor, amigos, la obesidad, desafortunadamente, amigos, quisiera que no. Esto no se trata de mi opinión. Esto se trata de datos. Es una enfermedad que te trae más enfermedades como factor de riesgo. Entonces, esto no es un capricho de, ah, mira, hay que tirarle caca. No, realmente no. Estamos hablando aquí de otra de las muchas, digamos que, ¿cómo se puede? Desventajas, ¿no? De mantener un peso así. Pero, pues, bueno, este, sin hablar del estigma social que eso, quién sabe, debería desaparecer. Fíjense yo aquí, ¿no? Este, pero, pues, el mundo no se acomoda a ti. Tú tienes que acomodarte al mundo desafortunadamente. Así son las cosas. Si no te mueves, te come la vida, te come. Y a ti, la que te gusta es comer. Así que, al revés, por favor. Pero, pues, bueno, eso debería ser una muy buena señal de, hey, oye, ¿qué onda? ¿No? Eh, tal vez porque, pues, sea china, japonesa, o no sé qué sea. Es Estados Unidos. Pero, bueno, deben hacerla en China y todos esos países, pero van diseñadas para personas de Estados Unidos. Que, si no recuerdo mal, es el primero o el segundo con obesidad en el mundo, ¿no? En México debe ser el segundo o el primero. La talla 4X, que es la más grande, pues, veo los centímetros que son de qué, de busto, cintura, cadera. Y todavía me faltan como unos 5 centímetros más. No, pues, así no, y me... No sé si haya más ropa más grande. O la estiras tú. O estoy buscando en un lugar equivocado. No lo sé. Pero donde yo estoy encontrando muchísima es en la paca. ¿Por qué? Porque muchas veces es ropa americana y... Pero si es americana, también puede ser mexicana, americana. No caigas en esa desinformación en la que Estados Unidos es América. No, toda América es América. Desde Ushuaia hasta Alaska, ¿ok? En Estados Unidos hay ropa muy, muy grande. Inclusive hasta más grande que la que yo ocupo. Y durante este tiempo he aprendido muchísimas cosas. Obviamente nadie es experto. Nadie nos va enseñando sobre la marcha. Pues, creo que uno mismo va aprendiendo. Imagínate aprendiendo la ciencia de comprar en la paca, ¿no? Muy bien. Y, pues, bueno. Aquí están los tips. Número uno. Y es algo que yo no puedo hacer. Levantarse temprano. La paca casi siempre llegan como a las 6, 7 de la mañana. Empiezan a acomodar la ropa. Si te puedes ir a esa hora cuando van descargando, es mucho mejor. Si no, pues, lo más temprano que puedas. Ven como todos los consejos son de competencia. De, no, una señora igual de gorda que tú se va a pelear contigo por la paca. Y si hay lugares en donde se ve que se pelean en la paca, amigos, por una prenda de 50 pesos. Dios mío. Así es ese punto, amigos. Como a las 8 de la mañana más o menos. Ya por muy tarde. Primera vez en la vida de MP3 levantándose temprano, ¿no? Para ir a la paca. A las 9 de la mañana. Que cada quien tenga sus motivaciones para su día a día. Ya está muy escogida. Hay mucha gente que sí se para muy temprano. Porque inclusive hay gente que de esa misma ropa de paca la revende. Y yo la he visto en Facebook y en otras páginas que la revenden. Entonces, se paran muy temprano, pues, para ir, ¿no? Entonces, tienes que pararte. Dijo, ya está muy, ya está muy, este, escogida. Y no sé por qué, pero se sonó feo, ¿no? Así como de, ah, la gorilla está bien escogida. Por el putifón, ¿no? Ya está bien escogida. Temprano para ir a la paca. Suena raro, amigos. Número 2. Lleva ropa cómoda. Porque muchas veces puedes ahí mismo robar. O vete desnudo, compras ropa cómoda ahí en la paca. Te la pones y ya sigues comprando también. Parte la ropa, pero obviamente no te vas a encuerar. Ah, ahí. O tal vez sí, como quieras. Pero bueno. Ahí, ya, ¿qué tienes tú que perder? O sea, ya, ya te vieron todos. Si tú te quitas la ropa ahí, pues sí, a lo mejor te llevan a prisión, ¿no? Por faltas a la moral. Pero, pero pues ya, mira, ya no, ya no te va a afectar más. Ya no vas a estar más quemada. Para eso te recomiendo que lleves, por ejemplo, leggings o mayones o licras. Ah, para que te pongas pantalones. Para que si te quieres probar pantalones resbalen mucho más. Pero te vas a quitar los zapatos ahí, Aimee. Pobrecita la gente. O sea, en los tianguis hay puestos de comida también. Imagínate que tú estás comiéndote tu flauta ahí, tus chimichangas. Y de repente te llega el tufo de que Aimee Petri se quitó el zapato. Amigos, hasta el bagre se andaba vomitando con eso. Pero bueno, según ella, se puede comer un pozole ahí en su patita. No tengas ese problema de que tu ropa que tú traigas sea muy voluminosa. Y digas, tal vez no me queda o tal vez sí. O me queda apretadito, pero es por la ropa de abajo. Entonces, para que entre, pues bien, ponte algunas licras o mayones. Igual, de la parte de arriba. Güey, güey. No puede ser más de escasos recursos esto. La pared verde menta mal pintada. El cuadro tirado. Arte ahí medio abstracto, que no sé ni qué pedo. Las supersticiones hacían más no poder. La obesidad mórbida. Güey, la ropa de paca. Es un video que ejemplifica el tercer mundo desde donde más duele, amigos. No, no, no. Que las blusitas sean chiquitas, pegaditas. De México para el mundo. Para que si te quieres probar alguna blusita o algún vestidito, pues, te quede lo mejor posible. Simulando que nada más traigas como que la ropa interior, ¿no? Obviamente también calzado cómodo. Porque la paca es de estar caminando y de estar de pie en un mismo lugar buscándole. También, obviamente, hidratarte y llevar... Ay, qué consejos hidratarte. Siempre es el... ¿Qué consejo hidratarte? Tú buscas consejos para estudiar. Consejos para tu primer vuelo. Consejos para lo que sea y siempre. Trata de estar bien hidratado. O sea, tal vez debería ser un consejo para toda la vida. El, hey, oye, tienes que estar hidratado siempre. Independientemente de lo que hagas, ¿no? Y ya dejen de obviar esas cosas. Más bien, dejen de mencionar esas cosas de hidrátate. Ay, ya, amigos. Es obvio. Es obvio. Es como que nadie te va a decir, oye, no tomes agua mientras vas a la paca, ¿no? No te hidrates. No mames, Gori. Tengo una gorrita por si hace mucho sol. Tip número tres. Una gorrita. Date tu tiempo. Date tu tiempo. Ah, ok. O sea, no vayas a las prisas. No vayas a comprar cochinadas. O sea, más cochinadas de las que ya vas a comprar. Nada más porque te tienes prisa, ¿no? Es que ir con tiempo a la paca. No vayas a las carreras. Porque tienes que estarle buscando. La paca es de paciencia y estarle buscando. Entonces, si tú dices, no, nada más tengo un ratito. Porque tengo esto. Tengo que yo. Tengo el otro. Pero así no se... No, no se disfruta. No se disfruta. Porque la paca hay que disfrutarse. La paca hay que disfrutarse. Pues es que sí. Tienes que aprender a disfrutar lo que está en tu entorno. AIMP3 nos está dando una lección de vida. Si te tocó estar en un lugar de marginación, pobreza, hacinamiento, disfrútalo. La vida es disfrutarse donde sea. No importa. No digo que la paca sea de pobres. Estoy diciendo que si AIMP3 ya está en un lugar de hacinamiento y pobreza, pues ya lo disfruta, ¿no? Incluyendo, sí, hasta la forma en la que compra sus prendas y todo eso. Y para los que me van a decir, ay, qué clasista, amigos, yo tengo derecho de hablar de los pobres porque yo soy uno, ¿ok? Es como cuando los gays hacen chistes de gays. Bueno, yo soy pobre y puedo hacer chistes de pobres. Así como puedo hacer chistes de morenos y así como puedo hacer todo ese tipo de chistes, ¿ok? Así que, gracias. Entonces, tienes que llevarte tu tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada, pues, montoncillo de ropa puedes encontrarte o no. Entonces, tienes que estar rebuscando prenda por prenda. Tip número que sigue, creo que cuatro. Y aparte, pero el que te quede, ¿no? Porque, pues, AIMP3 la tienen ahí toda revuelta y pues no toda la ropa le va a quedar AIMP3, ¿no? Normalmente ese tipo de prendas que la gente descarta por la primera vez que la ve, AIMP3 dice, a juego, esto no es que me guste, pero es que me queda, ¿no? Y también aprende a disfrutar, aprende a ver bonito lo que no es porque es lo único que para lo que le alcanza, ¿no? Igual, así le pasa no solamente con prendas y con productos, sino también con personas y parejas, ¿no? ¿Vagrezuco? O sea, ¿tú crees que ella realmente en un... si no hubiera estado como está, si la gente se le hubiera echado encima, si la gente la buscara, ¿tú crees que realmente ella hubiera desarrollado un amor por Vagrenator? Obviamente no, amigos. Ella se impulsó a sí misma para que le gustara lo que le gusta porque no le alcanzaba para otra cosa. Ella, hasta el último momento de estarse separando del Vagrenator, decía que si no era él, ella se podía despedir por completo de tener una vida activa en ese aspecto. Entonces, pues ya saben. Cuando tú encuentres alguna ropa de que digas, ah, creo que este sí me queda, fíjate muy bien las tallas, revísala muy bien que no tenga alguna costurita salida, que no tenga algo rotito, revísala bastante bien si te llama la atención. Una vez que ya digas, no sabes qué, creo que sí está perfecta, ahora sí, pues póntela encima, asegúrate de que te quede bien porque muchísimas veces dices, ay, me gustó esto, es aquí. Amigos, tómenle un shot, esto no se acaba, no es de un solo video. Si ella dice muchísimas veces, pues muchísimas veces. Lo otro me lo llevo. Cuando llegas a casa y ya te lo pruebas como que no te quedó bien o no te gustó cómo se te ve, entonces tienes que probártela para que tú te la sientas y te la ve. Y eso sí, eso que te compraste en mi EP3, ¿sí te gustó cómo se ve? Mmm, bueno, pues está bien, tu criterio está, está peola. Una vez que tú ya la chicaste minuciosamente de pe a pa, porque muchísimas veces sí hay veces que tienen alguna manchita. Tómenle, tómenle, porque muchísimas veces sí hay veces. Que a lo mejor no sale con detergente o. No sabe hablar en mi EP3 porque siempre. O tienen alguna costura salida o tienen algunos orificios, etcétera. Pues, ¿por qué es ropa usada de señor que falleció en Estados Unidos, de señora? Lo más normal yo creo que sería que fuera de señor, porque sí, yo me acuerdo que a mi EP3 se ponía mucha ropa de leñador de Estados Unidos. Porque pues no le alcanzaba por otra cosa, pantalones así de señor también, que ya huelen a huevos de un señor que falleció en Estados Unidos. Por problemas que a mi EP3 está desarrollando íntimamente dentro de su hogar con cada hamburguesa que se come. Hay que checarlo bien. De preferencia ve acompañado con alguien que también tenga mucha paciencia y le guste. Porque si vas aquí con el novio, con el marido, el amante o algo así. Pues quien va a aguantar esa huevada, pues no va a funcionar. Llévate a una amiga, amigo, lo que sea, que le guste ir también a la paca y que le guste comprar y revisar. Para que entre ustedes se apoyen, se ayuden y se vean en la ropita. Y ustedes también no sean crueles, no se lleven a alguien a la paca así. O sea, imagínate estar ahí parado y, ay, ¿cómo se me ve esto? Se te ve bien, ya, llévatelo, ya, vámonos. De nada, ¿sabes qué? Si te queda bien o no te queda bien. Y te aconsejen. Tip número que sigue. Fíjate muy bien en los precios de las cartulinas que tienen en la parte de arriba. Precios generales, ¿no? Está pues obviamente con techos, con lonas. Y tienen los letreros desde 10, 15, 70, 100. Fíjate muy bien. Si no tiene precio es porque pueden variar los precios de esa misma paca, de ese mismo montón. Puede haber de 50 o de 20. Que ya les dio hueva ponerles categoría. O de 100, etcétera, ¿no? Cuando te ponen un letrero así como que ropa mixta. O ropa de calidad. O algo que tenga que decir que como que es ropa más buena, algo así. Ropa más buena. Así es como le venden el pedo a IMP3, ¿no? Le venden así a la publicidad, ¿no? Esta es la ropa para nuestros clientes selectos, güey. Esta es paca premium, güey. Chingas a tu madre. Esta es paca premium. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. Hijo de su puta madre. Esa ropa siempre va a ser de precios. Entonces, chécate muy bien. Tienes que checar muy bien las prendas y tienes que aprender a echar ojo. Porque muchísimas veces puedes encontrar una, no sé, una blusa en 30 pesos. Y dices, ah, súper chido, me la llevo. Vas caminando, ves otra paca, no sé, como de 70 pesos. Le buscas y te encuentras alguna similar a la que ya traí. Yo siento que la Gori ha de llevar su bolsa así de paca y llega a otro lugar de paca y se le mete una blusa, ¿no? No, yo me la traje de otra paca. Y tú dices, o sea, estás como parecidona o del mismo estilo y así, pero esta está más cara y está más barata. Entonces, tienes que aprender a ver. Aprender a ver. O sea, una cuesta 40 y otra 50 y pues ya con eso, ya, ya, ella ya no duerme si compró la máscara, ¿eh? Y ella ya no duerme. Ah, la compré en 50 pesos y la vi en 40 en el otro puesto. He visto mucha ropa que digo, guau, está, está bonita, es de buena calidad y todo, 70 pesos. Qué chido, ¿no? Qué chido. Y voy a otro puesto y me la encuentro similar en 30 yo. O al revés, ¿no? Ya ves, ya no duerme con eso. En la de 10 pesos. ¿De qué me sirve ir a la paca a gastar menos? Cuando aún así logran hacerme sopenca con los precios. A mí, a mí, la gente le pone precio a esas prendas según cómo las ve y no se tarda ni dos segundos en ponérselo. Porque imagínate tanta cantidad de ropa para ponerse ahí a pensar, ay, esto tiene textura de este, esto tiene tela de esto, vale esto. No, o sea, ahí lo, lo quieren hacer lo más rápido posible. O sea, si te cuesta uno 30 o 50 pesos más, no es porque, ay, los vatos se quieren hacer millonarios y se quieren jubilar con eso, ¿no? Es porque simplemente tuvieron criterios diferentes para evaluar eso que te van a vender porque no le pueden poner la máxima atención. Y aunque se la pusieran, variaría. Es que me he encontrado muchas blusas muy bonitas, veo alguna playerita o cosas así que digo, ah, pues esta me gusta para 10, 20 pesos y pum, que cuesta 80. Y tú dices, nah, Romano, esto no es de 80 pesos. Ay, Gori, 10, 20 pesos, no, pues para lo que le alcanzó a la Gori. Tienes que aprender a distinguir muy bien entre la calidad, la tela, las marcas, también hay mucha ropa de marca en la paca. Así que tienes que... Ya cuando salieron de temporada, las... A ver, las empresas de ropa muchas veces la tiran a la basura. A veces hasta la queman para que no compitan la que tiran a la basura con la que están vendiendo de nueva temporada. Entonces hay gente que se dedica a rescatar eso y dice, ah, pues en México vale madre, ahí a nadie le importa. Ahí hay una IMP3 que lo va a comprar de todos modos. Ah, llévamelo. Aprender a distinguir. Obviamente, si encuentras una blusa de marca que en la tienda departamental te cuesta 300 pesos y acá te costó 70, pues obviamente llévatela. Aunque digas, no, se me hace muy muy sencilla para 70 pesos, pero en la tienda estaba en 300, obviamente. Igual que... No, Aimee, tampoco eso está bien. Es como cuando Ludovico va y compra llantas de tractor porque están a 3x1, ¿no? O sea, no tiene un tractor. Aimee, si tú ves esa blusa que está en 300 en la tienda y tú te la llevas a 70, ¿te gustó esa blusa? ¿Realmente es necesario? Es incluso como pasa con el buen fin, ¿no? Una semana antes le suben a 300, algo de 100 y después en el buen fin le bajan a 100. Y tú dices, wow, voy a aprovechar esta oferta. No, es que no es así. Te sirve, es lo que quieres, cómpralo. Y si es una oferta, pues mejor. Pero si no es algo que quieres, pero quieres aprovechar la oferta, estás siendo víctima de la mercadotecnia, Aimee. Realmente no la llevamos. Siguiente punto. Va a decir, uy, esto te vale tanto. Lleva también tu mochila. A mí me gusta llevar mochila. ¿Por qué? Porque muchas veces sí encuentras bastante, bastantita ropa. Entonces, pues te la echas. Y aquí las manos las vas a tener libres para seguir buscando. Porque si traes una bolsa, es que nada más se ponen así, pues se te va a bajar. O si la dejas en el piso. Ya ven, ahí MP3 es práctica con lo de las mochilas. Te saquen la ropa o cosas así. Yo te recomiendo mejor que te lleves una mochila. Están faltando las mejores recomendaciones, ¿eh? Las de no contagiarse de alguna enfermedad. Grande. Te recomiendo que le des como dos vueltecitas al tianguis. Una que vayas y veas como que los letreritos y digas, mmm, de aquí a acá. La gente de otros países, ¿qué chingados es un tianguis? Cheques más o menos de reloj. El MP3 piensa que le habla a los de su cuadra, ¿no? El MP3 hasta ahí se quedó. Ella le habla a los de su cuadra. Que es lo que hay, que es lo que tienen. Te fijas muchas veces en las otras personas que están agarrando las prendas y te digas, Ah, mira, y ya cuando veas eso, volas y vuélvete a regresar. Y en los puestitos que te llamaron la atención, ahora sí te quedas y empiezas a revisar. Otro número que sigue. Yo sé que para muchísimas de ustedes o chicos, chicas, chicas, que son pues de talla de media a grande o de chica, mediana y grande, no la estándar. No hablemos de tallas extras ahorita. Chica, mediana y grande. Hay muchísima ropa. Muchísima ropa para ustedes. Ustedes, Aimee Petriz ya se separó, ella ya con esto le dice adiós al reto Petriz. Para ustedes, chica mediana y grande, para ustedes también hay. Aimee, tú también puedes ser mediana, tú también puedes ser eso. Nada más es cuestión de que te juntes con los que te tienes que juntar. Pero también, fíjense bien lo que van a llevar. No lo compren por comprar. Aimee, acabas de decir que si algo lo viste en 300 en Liverpool y lo ves ahí en 70, lo vas a comprar aunque no te guste, ¿eso no es comprar por comprar? Que digan, ah, es que está muy buen precio, es una prenda pues tal vez que se ve padre, pero si nada más la vas a usar en una ocasión o dos o nada más te la estás llevando porque dices, guau, la necesito en mi vida o no sé, por un impulso. Un impulso, ella los conoce bien porque todo lo que compra en Prichos es desafortunadamente un impulso para ella. No, también aprende a comprar y a distinguir. Aprende, ¿eh? Y a no llevarte. Yo sí sé, aprende, tú no. Todo de un jalón. Punto número que sigue. Punto número que sigue, ¿eh? Yo no sé ni siquiera cuál es el punto que seguía, ya no me importa, pero el punto número que viene, de todo, mira, es uno después del que ya dije. No vayas tan seguido ni mismo, casi siempre son cada semana, ¿no? Bueno, aquí donde yo vivo hay tianguis de paca, lo que es el lunes, miércoles, jueves y viernes. No, pues todos los días. Pero de esas semanas escoge como un día para ir, una semana para ir tal vez a dos, de uno a dos. No vayas a los cuatro. Y no vayas tampoco, por ejemplo, si esta semana fui el lunes. Porque te vas a encontrar la misma ropa, ¿no? Ya escogida, como dice. Voy mejor el miércoles y así. No, o sea, no vayas cada ocho días a la misma paca. Yo sé que, por ejemplo, puedes decir, ay, es que esa me gustó. Y a lo mejor la puedo encontrar a la otra semana porque ya no traía dinero. La verdad es que luego no la puedes encontrar. Pero puedes encontrar a las siguientes nueva ropa porque como van a distintos tianguis, pues va cambiando. Entonces no vayas a la misma seguido, las mismas semanas. Así que no sé. No, pues qué buenos consejos. Eso me pasa a mí. Yo compraba, compraba, compraba y acumulaba. Y esa ropa ahora ya nada más me la he puesto una vez y ahí sigue. Es que es lo mismo. Es lo mismo que yo les dije de prichos, amigos. Quiere comprar por tener la sensación de comprar, pero no se lo va a poner. Aquí está demostrando que ni se lo puso. O sea, una vez ya no se lo puso. Porque no compra para ponerse algo útil. Compra algo para sentir que tiene algo nuevo. Para decir, ay, ahí voy a revisar las bolsas de lo que compré. Eso no habla de otra cosa más que de un aburrimiento, de un vacío existencial. Necesita sentir algo. Entonces por eso el putifón, por eso prichos, por eso la paca. Y no se trata de un dinero. Porque mira, si ella dijera voy a comprar algo que sí voy a usar y por lo tanto la calidad tiene que ser muy buena. El precio no debe importarme tanto, pues voy y compro cosas de calidad. Pero como lo que ella quiere es la sensación de comprar, pues necesita optimizar eso. Necesita conseguir cosas al menor, menor, menor precio para poder comprar mucho. ¿No? Darse una vida de compras de rica, pero sin serlo. O sea, y todo ese tipo de ropa está acumulada. No se la pone. O como le pasa mucho a los acumuladores, se les olvida que lo tienen y compran otra cosa igual o parecida. Porque no sienten que lo tengan ya. Cuando tienen tres, cuatro ahí arrumbadas. ¿No? O con olor a cucaracha. Entonces trata de distinguir y realmente comprar lo que te gusta y lo que necesites. Bueno. Y ya por último punto. ¿Consejos tiene para ella no? Pero para ella no, ¿verdad? Ya tengas toda tu ropita, ya que ya vengas en camino y todo eso, hacia tu casita. La ropa de paca tiene cierto olor. ¿Qué te pasó, Vinilili? ¿Qué te pasó, Vinilili? Yo se los puedo asegurar que si veo a alguien en la calle y me acerco y huele a eso, yo diré, esa ropa de paca. Y no la lavo. Tiene un olorcito. ¿Qué pedo? Esto peculiar. No a mugre, no. No a mugroso, no a sucio. No a viejo. Ni a nuevo tampoco. O tal vez sí. No sé, porque hay algunas que traen etiqueta. Pero tiene un olor no desagradable, porque la verdad no es desagradable. O sea, gente que no sepa qué es ropa de paca y no sepa distinguir ese olor. Pero y alguien se puso esa prenda y suelte el aroma, uno no va a saber qué es de paca. Bueno, yo sí, pero el resto no lo va a saber. Tiene como un cierto aromita peculiar. Muy experta en ropa de paca y hacen el olor, ¿no? Ropa de paca. Entonces, de todas maneras, obviamente hay que lavarla siempre. Siempre, aunque sea ropa con etiqueta, lo que tú quieras, siempre hay que lavarla. Lo que yo llego a mi casa a hacer es... Cuando el Vagrenator se aventó un outfit de 100 pesos, un short ahí todo humeado, que alguien ya sudó jugando fútbol, una playera estampada ahí toda naca y un globo. Ese es parte de su outfit, ¿no? Poner como una tinita o una cueta de esas grandes de como de 20 litros, de esas de pintura, con agua y jabón de detergente para ropa. Y obviamente no revolver colores ni con blancos. Perdón, por separado. Una vez que la partes, déjala ahí un par de horas remojando. Después, saca la ropa, dale una... Oye, ella es bien experta, ¿no? ¿Y qué estás haciendo ahí? Perdón, por separado. Una vez que la partes, déjala ahí un par de horas remojando. Después, saca la ropa, dale una enjuagadita con agua normal de la llave, y después vuélvele a poner un poquito más de detergente y tallas. O la metes a la... Tallas, tallas. Ella es como las doñas, ¿sabes? Que tienen un consejo para todo, ¿no? La lavadora, ¿no? O sea, como tú quieras. Yo como la hago a mano, pero bueno. Este, si tú lavas el lavador... No manches, Aimee, te hubieras comprado una lavadora después... O sea, con lo que te gastas en todo... Es más, amigos, vamos a rifar una lavadora. Ya, ya. Ya vamos a rifar una lavadora, sí. Sácala de la cubetita donde la dejaste, enjuágala poquito, y ahora sí métela a la lavadora con el resto de tu ropa normal, si quieres, y que se lave normal el ciclo de lavado y enjuagado. Si tú lavas a mano... No, Aimee, Aimee. Tienes que meterle una bolsa a 60 grados por una hora o más, para que todos esos animalitos de la sarna se mueran. Como te digo, en la cubetita la enjuagas y otra vez echas otro poquito de detergente y ahora sí la tallas bien. Mira, muy experta. Y ya después que la enjuagues perfectamente bien, pues la dejas ensalizante. ¿A qué olera, Aimee P3, olerá a paca? Para telas. Bueno. Y pues ya. Ahí hace una pausa como diciendo, ah, ya al rato lo voy a editar. Y no lo edito. Y donde yo vivo, yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl, a donde empieza el estado, bajando por la cabeza de Juárez. Del pinche, ¿cómo se llama? La estación del tren ahí, te bajas luego, luego, caminas un poquito, vas a la izquierda y ahí ya está... ¿Cómo se llama su avenida? ¿Indios Verdes o López Mateos? Y donde aquí yo, las pacas que he visto más grandes, que me quedan cerca, no tan lejos, es la paca de los miércoles, que está en Acatitla, en el metro Acatitla, de la línea A, la morada del metro. Anda bien. Tú llegas a la estación Acatitla y inmediatamente que tú subas, porque es abajo, subes las escaleras y llegas al puente y vas a ver todas las lonas, todos los techos de la ropa. De ahí hacia un poquito antes de llegar a la otra estación, que es Santa Marta, como a la mitad antes de llegar. Todo eso sobre Zaragoza es paca. Aimee P3 cree que le está hablando a los de su cuadra, ¿no? Ella... Aimee P3, Eres una influencer muy grande, 413 mil suscriptores. Tú hablas con gente de Chile, de Argentina, hablas con gente de Perú, hablas con gente de Estados Unidos, de todas las partes de México. No es como que, ah, mira, pues aquí das vuelta de donde está en la calle. Es el Tianguis de las Torres, que también es muy famoso, que también está en Google Maps. Ese es los jueves. La paca es los meros jueves. Esa es. Y esos son como que puntos en Iztapalapa. Porque yo estoy pegadita. O sea, te cruces la calle y estás en Iztapalacra y del otro lado es Nesayor. Iztapalapa. Y donde yo vivo, Nesanesanesa, aquí en la primera sección de la Metropolitana, los... Ya ven, ahí, eso quién importa. Entre la calle es Hombres Ilustres y Pantitlán. Ahí en la mera esquina se hace toda la paca los días viernes. ¿Con quién hablas, Aimee? ¿Con quién hablas? Y también he visto algo de paca los días lunes, donde todos los lunes también hay un poco de chacharita y un poco de la paca. Esos son como que los juegos más grandes donde yo te puedo recomendar que vayas a comprar ropita de paca. Y pues nada, si quieres saber algo más o lo que tú quieras, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Ya sé que a lo mejor este video no tiene sentido, pero a lo mejor para algunos que quieren ir a comprar, tal vez sí. Y como ya saben, se nos van las ideas. La gente que va a comprar la paca sabe más que tú sobre la paca, Aimee. No van a venir a ver tu video y decir, ay, voy a huevo. Con esos consejos para la paca ya me voy a animar a ir. No, Aimee, la gente que le interesa la paca ya sabe más que tú. No subimos nada. Creo que voy a seguir ese ejemplo de resubir videos. Y no puede faltar la indirecta para Vagrenator que esta sube y sube videos que ya había subido antes. Que ya estaban en el canal o en otros canales. Y hacen la misma jugada que el... Olvídalo. Ya ven, amigos. Tremenda indirecta manda a MP3 hacia el Vagrenator. Quédense para más. Ah, qué cosas, eh. Amigos, Vagrenator está... Le está yendo muy bien en la plataforma azul de la F porque está resubiendo los videos y ahí tienen más de 300.000 vistas, amigos. Más de 300.000, 500.000, hasta millón de vistas ha tenido el Vagrenator resubiendo videos que estaban en otros canales. Entonces, él quisiera que en YouTube le fuera así, pero desafortunadamente no se pudo. Y a MP3 le está criticando eso, que anda resubiendo videos. Y tú, ¿cómo sabes a MP3? ¿Y tú cómo sabes? Así como le tirabas caca a la gente que había descubierto tu video por meterse a esas páginas, ¿cómo sabes tú entonces? Se te puede criticar a ti también por saber que tu esposo está resubiendo videos que estaban en otros canales. Pero bueno, amigos, cuídense mucho y... Y pues nada. Así como dice a MP3, eso es todo y espero que les haya servido este videito. Y si tienen más dudas, comentarios y sugerencias, dejenlo aquí abajito. Y pues nada, eso ha sido todo. Nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. Así es, amigos. Pues bueno, eso es todo, amiguitos. Nos vemos mañana en otro videito o si no en la noche haciendo el directito. Adiós.